Música Hola como estan yo soy Luis y pues en este video yo les quiero mostrar como elegir un feed para instagram Que seria como toda la secuencia de fotos que tienen para su instagram Y ver cuales seria el que mas se acomoda a ustedes, a su estilo y a su gusto Uno puede al principio pensar que cualquiera le puede quedar porque a uno le gusta Pero en realidad no puede ser asi asi que pues aqui les voy a mostrar como podría ser mejor para elegir un buen feed Asi que comencemos Bueno la primera cosa seria mirar que lugares estan mas cerca a ti y que mas te gusten Osea que fondos diferentes puedes utilizar para una foto No creo que vaya a ser la misma foto diaria O bueno no diaria, cada vez que vaya a subir yo no creo que vaya a ser la misma Si que tendria es que buscar que fondos hay En mi caso seria como hay bastantes pares de ladrillo y bastante blanco Es que seria variar eso, buscar que O sino inventar algun fondo con alguna tela o algo asi Buscar algun lugar nuevo, tomar fotos para instagram puede ser una buena forma para conocer nuevos lugares Bueno lo segundo es el elegir, no elegir Mirar que ropa tiene y que ropa no tiene para tomar fotos Muchas veces se puede ver un feed bastante interesante como con color gris, azul como este Que puede ser bastante extractivo pero uno no lo puede hacer porque no tiene cierta ropa No tiene ciertos lugares, no tiene ciertas iluminaciones que se pueden crear Y por eso no queda La tercera seria buscar inspiración de otros feeds No buscar de una manera muy exagerada como con gente que ya ha crecido mucho Pero si cuidarse como con gente que lo tiene bonito y que te gusta El cuarto es buscar cual es el que mas te representa según el color Si tu ves que eres alguien como que Bueno yo utilizo mucho color negro, mucho color azul, mucho color rojo Buscar según esos colores que a ti te gustan Que feed te puede gustar y que según el transcurso del tiempo tenga que encurtarse a todas las fotos Digamos si hoy te subes una foto con un fondo blanco Pero todo el resto de fotos no tiene que ver con un fondo blanco Digamos que de un momento a otro subes casi que con un color muy oscuro y que no va con lo que ya tienes Se puede ver como extraño ¿Se me entiende? O sea tener algo que no tenga como coherencia O sea que haya como un color por lo menos de coherencia Puede haber como muchos colores Eso no tiene nada de mal Creo que tenga algo de concordancia Digamos como que todas las fotos tengan como en común el color naranja Digamos, o el negro que puede ser como mas fácil para conseguir O blanco utilizando claros oscuros en la fotografía Bien, otro tip, no se en cual vamos Pero seria buscar que no únicamente sean fotos como de lo mismo ¿Si me entiende? O sea poder hacer una foto de uno en todas Pero que no sea como todas parecidas en exceso Seria como que digamos, o hizo una foto que fuera del cuerpo entero Que sea muestre toda la ropa que llevo Digamos, y a otro día que fuera pero mas de mi Como de mi cara, de tres cuartos ¿Si? Y otro día no se podría hacer Pero de espalda Buscar que no sean tan parecidas O sea que tengan su concordancia pero que no sean tan iguales O sea, o si no el feed va a ser como tan Tan común y la gente va a ser No va a tener como una interacción interesante Si quieres que llegue gente nueva O si no va a ser algo difícil Y un tip para tu Instagram Que seria para que tu feed no se vea como muy exagerado Porque a la hora del feed También tiene que ver mucho la descripción Que es lo que uno pone al principio de su cuenta de Instagram Que no sea como algo Pero ahora como podemos poner historias destacadas Pone un espacio que tapa mas O sea no se ven casi las fotos que hay abajo Así que seria como reducir a la mitad eso Para que no se vea solo texto y ni una foto que es lo que se publica en Instagram Bueno y eso fue todo Esos fueron todos los consejos que tengo para poder elegir un Instagram Creo que fue bastante bueno En respecto a que mostre las imágenes de Instagram Pues que son bastante creativos en su composición Creo que les haya gustado Que se den like, se suscriban Y pues me busquen en Instagram Que esto aparezco asi Y que le den like a mi pagina de Facebook Que dice bastien no va asi apareci Y ya gracias Y nos vemos en un proximo video Ay pasense a ver los otros videos que van a estar apareciendo por aca O por alla Bueno van a aparecer en la pantalla Bye More, 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 more Tu me gustas mucho More, more, more Pues a mi me gustas mas y mas Sofame aqui estas Nos van a chiquear Música 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 Música